¡Come on, baby! Soy el mundo listo para mí Soy una isla fuera de mí Vos no salgas a buscarme Soy una isla fuera de sí Un gran incendio de vidrios ¿Dónde el mar? Es espejo del sol ¿Dónde el sol? Es espejo del mar Y yo me despejo Yo me despejo Antes de que empiece Nerón Y todo vuelve a empezar Estoy bailando mis pies Cuidando lunas y rincones El agua tonta de pies Pega perna a los salones Quiero estar listo para el mundo Soy el mundo listo para mí Soy una isla fuera de mí Vos no salgas a buscarme Soy una isla fuera de sí Un gran incendio de vidrios ¿Dónde el mar? ¿Dónde el mar? Es espejo del sol ¿Dónde el sol? Es espejo del mar ¿Dónde el mar? Es espejo del sol ¿Dónde el sol? Es espejo del mar Y yo me despejo Yo me despejo Desde que empiece Nerón Y todo vuelve a empezar Noche demente Noche demente